Bueno pues les voy a platicar un poco de qué es un wedding planner o un coordinador de bodas y bueno desde mi perspectiva les voy a platicar un poco de las herramientas que me han servido a mí para estar en esta industria desde la educación cómo es importante educarte en varios giros y rubros que tienen que ver con una boda aquí tienes que hacer el papel de psicólogo contador florista maquillista fotógrafo en alguna ocasión estando y siendo director de bodas de un hotel para cuando fue el tiempo el tiempo de influenza se pospone la boda se cambia la fecha yo dejo de laborar en este hotel pero los novios querían que yo estuviera el día de su boda resulta que se cambian los horarios y no llega el fotógrafo agarre una cámara y yo tomé fotos no entonces tienes que resolver muchas temáticas que se suscitan el día de la boda algunas otras herramientas pueden ser como tener estar en el campo de acción tomando práctica adquirir experiencia que eso creo es muy importante en todas las industrias y también les voy a hablar un poco de utilizar la imaginación de jugar de aprender a dibujar y ser creativos en esta industria porque al final del día es lo que necesitan los novios hoy por hoy buscan y quieren experiencias y están dispuestos a pagar lo que se les pida siempre y cuando ofrezcamos cosas con un valor agregado y diferente y que satisfaga sus necesidades y el sorprender a sus invitados cuantos es complicada sí pero es apasionante y cuando lo haces con gusto y compasión pues no no es difícil te diviertes cuando trabajas muy importante en un inicio yo no tenía para pagar una página web y empecé con las redes sociales y yo decía necesito material que subir no sé si subirlo no que subo pero también decía van a pasar años y si no empiezo a alimentarlo jamás voy a tener que mostrar no entonces si iba un curso publicaba si tenía una cita con unos novios publicaba si iba al taller de algo publicaba si veía un proveedor publicaba algo el chiste es que te estén viendo activo y así fue como me funcionó hoy día estamos creando un website increíble que va a ser referente para la industria de bodas en méxico el website va a estar más o menos en unos dos meses ya al aire y el tema que estamos promoviendo son bodas destino el website es www bodas destino puntocom aquí van a encontrar locaciones increíbles y exclusivas de todo méxico para realizar bodas y eventos y va a ser a través de vídeo blogs y vídeo fotogalerías de muy alto nivel no aquí en campeche me encanta regresar a casa soy campechano y me me gusta más y es se siente una gran satisfacción cuando te encuentras a gente que te dice gracias a lo que escuché contigo hoy estoy empezando mi propia empresa y eso no lo pagas con nada gracias campeche y bueno un abrazo no aún no pero ya tengo varias locaciones que me encantaría y que estoy seguro voy a trabajar en ellas y vamos a traer bodas a campeche y de rama para este estado perfecto no 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 no